Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar, se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar la cena se enfrío en su plato y a alguien la escucho llorar. Déjela que llore sola, déjela con su pena, nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va. Todo le recuerda algo, que vivió hace tiempo atrás. Es difícil olvidarlo, pero igual lo va a intentar. En su casa ven la pena, ya no lo puede ocultar. Dejela que llore sola, déjela con su pena. Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va. Déjela que llore sola, déjela con su pena. Se conocieron por casualidad, fue un amigo quien los presentó. El resto es algo muy normal, y van al cine y a bailar una pareja como tantas. Al poco tiempo él no fue igual, ella notó su indiferencia. Cuando lo llama nunca está, eso la hace preocupar y no le encuentra explicación. ¿Y será que no la quiere? De su amor nunca le habla. No le dice que es hermosa, nunca le regala rosas, no le dice que la extraña. Y sea que no la quiere, lo sospecha en su mirada. No le importa que lo bese, que le diga lo que siente, si él igual no siente nada. Busca una amiga en quien poder confiar, toda esa pena que la aflige. Y ella le dice su verdad, que es mejor no verlo más, que no lo llame y que lo olvide. Se hace difícil continuar así, adivinando lo que él siente. Y se agiganta su dolor por esa duda del amor que no consigue contestar. Y será que no la quiere, de su amor nunca le habla. No le dice que es hermosa, nunca le regala rosas, no le dice que la extraña. Y será que no la quiere, lo sospecha en su mirada. No le importa que lo bese, que le diga lo que siente, si él igual no siente nada. Y será que no me quiere, y será que no me ama. No le dice que es hermosa, nunca le regala rosas, no le dice que la extraña. Y será que no me quiere, y será que no me ama. No le importa que lo bese, que le diga lo que siente.